A dos meses de estar fuera de servicio por las múltiples afectaciones tras el azote de Otis en Acapulco, el yate turístico Bonanza reinició sus actividades. Con globos de colores y adornos navideños, el yate comenzó sus recorridos de paseo en esta temporada vacacional decembrina. Por esta reapertura se hizo la bendición del Bonanza y de las oficinas. Trabajadores reprocharon que no hay apoyos por parte del gobierno federal para pagar los daños que se generaron, por lo que siguen a la espera de la ayuda. Los ocho trabajadores que se encontraban en la embarcación la noche en la que Otis impactó solo pasaron el susto y por fortuna se encuentran sin ninguna lesión. Las noticias.